saludos vamos a recoger un medicamento hoy es día jueves amaneció bastante frío la otra semana ya estamos en Thanksgiving miren como está la basura ahí en los carros saludos en toda América, Sudamérica, Centroamérica, México, USA, Canadá yo soy Miguel Ángel ¿qué les parece el panorama por acá en la ciudad de Aurora? estoy viendo que están haciendo muchos trabajos en las calles pero las calles no las veo que queden bonitas así que no sé qué están haciendo peor se pone ya viene el invierno y se pone esto bien complicado ya que las calles se congelan la gasolina sigue bajando de precio les cuento que aquí en Aurora está más barato que en otros lugares está a menos de 3 dólares el galón así que estamos bien el día se ve como que como que iba a nevar pero ya salió el sol y comenzaron las nubes a despejar el camino miren ese árbol que puso todo negrito este otro también es como que son de otra clase de árboles por eso se ponen así también les cuento que aquí en Colorado he visto muchos carros del Walmart del King Super creo que hay otras compañías que están llevando los pedidos ya sea de verduras o de carnes o cualquier cosa que que ordenen por medio de internet de la plataforma de Walmart o de King Super y ellos se los llevan a su casa o también Target ya vi que Target tiene el servicio de Drive Truck también no sé si tienen delivery ha cambiado todo desde la pandemia y muchas personas prefieren este comprar en en línea en el internet y que se lo lleven a su casa así que todo ha ido cambiando estaba viendo también este algunas marcas de ropa reconocida como el Gucci y el cuál era la otra marca no me recuerdo que están en ventas dice que 99 dólares y ahora están unos están 36 y otros 49 unas camisas muy bonitas polo con cuellito de esas sport muy bonitas aún así me parece bastante caras pero está bien son unas marcas reconocidas ahorita es horario de entrada de escuela todavía están las luces de precaución todavía van unos niños rezagados estos tickets son bien caros ayer fui a mi cita médica la primera cita que tenía aquí en la ciudad de Aurora ya que ya no voy a ir ya no voy a ir a Denver a Denver Health a la clínica que iba en Denver a Westwood Family del del servicio de salud ahora estoy aquí en la ciudad de Aurora con el strike que tiene este vínculos con el hospital de de la universidad de Colorado así que estamos más cerca ahora ojalá que ya no tengan nada más que hacerme que ya no me encuentren más este problemas para cirugías ya no quiero más hice un video donde iba a correos a buscar algo que me tenía que haber llegado y si ya me llegó creo que me llegó el martes el martes o el lunes en la tarde creo que llegó el producto como dicen lo transpapelaron y lo pusieron en otros lugares pero ya apareció así que nada se pierde al menos que cuando lo dejan en la puerta de la casa alguien pase y se lo lleve así ya se robo pero mientras lo tenga correos en sus almacenes va a aparecer también les contaba que ahí mismo hay trabajo ahí está la la dirección de electrónica para entrar a la página del servicio postal de los Estados Unidos ese now hearing lo estoy viendo desde desde hace creo que año y medio o sea que están ampliando el servicio porque como la ciudad ha crecido mucho bueno más que todo el estado por todos lados han habido muchas construcciones hay nuevas nuevas direcciones y se están necesitando más personal según se pagan bien y hay muchas prestaciones así que si tienen si tienen chance las personas que que viven por acá y necesitan un empleo es este es que con el gobierno federal por supuesto tienen que hablar inglesa pero eso ya todos lo sabemos los que estamos aquí aunque vivimos aquí en los Estados Unidos ya se acerca el fin de semana se nos está yendo rápido el tiempo ya todas las personas que viajan en esta época ya algunos ya se fueron otros están alistando sus paqueterías para irse ya los pasajes ya subieron de precio todo subió ya de precio ahorita en lo que respecta a los viajes pero la gasolina ha bajado de precio esta es la buena noticia y la buena noticia para mí es que aquí tengo mi servicio médico ahora en la ciudad de Aurora y eso me va a borrar un poquitillo hasta el botonadar ya no agarraron clientes por allá del otro lado y se vinieron para acá ya vamos llegando a Pénjamo este es un video un poco corto lo hacemos siempre con la intención de que ustedes conozcan la bonita ciudad de Aurora aquí en el estado de Colorado tal vez este ya he hecho videos pasando por acá pero algo otras personas son nuevas viendo los videos de USA Colorado y los van a ver por primera vez así que bienvenidos todos a que o no suscriptores no se les olvide después de la suscripción accionar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos aquí va mi compañera de vida el amor de mi vida la dueña de mi quincena como mal le dice mi esposa compañera bueno ya vamos llegando los dejamos para el siguiente video el creador me los bendiga donde quiera que estén cuídense la salud es lo más importante en este en esta etapa de la vida en la que ya han entrado los años y hay que buscarle ahí está el rotulito de Stride vamos a ver donde hay parqueo y nos quedamos por acá para entrar hasta luego chau 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 chau